qué es la que hay mi gente estamos hoy en el mall de san juan venimos a recoger nuestro paquete para el puerto rico 10 carrón la carrera de 10 kilómetros del teodromo coso vamos aquí vamos a recoger el paquete vamos a ir al tradicional expo para ver que nos encontramos allí así que no dejes de ver este vídeo recuerda suscribirte al canal darle like y compartir este contenido para llegar a más personas vamos allá ah aquí el lugar bastante amplio hay bastantes bus por lo que no hay pila así es que vamos a recoger los paquetes Y aquí estamos con lo que es la camisita Este es lo que sería mi número para el domingo Así que poniendo este número La camisita Yoma Súper brutal Bueno, estamos con Isabel Rodríguez De Fundación del Hospital Pediátrico Acabamos de hacer una donación, ¿verdad? Ya yo me llevé mil años Pero ella nos va a hablar un poquito más Sobre lo que estamos haciendo aquí Pues sí, gracias mil sexto Por tu aportación a la Fundación Hospital Pediátrico Nosotros estamos súper contentos de poder estar aquí Nos encanta la energía, la vibra positiva Y sobre todo la salud y el bienestar Exactamente eso Eso es lo que nosotros hacemos en la Fundación Hospital Pediátrico Siempre estamos buscando mejorar la calidad de vida De todos los pacientes que se atienden en el hospital pediátrico Que son una comunidad de 0 hasta 21 años Y son todos los niños, bebés y jóvenes de nuestro país y el Caribe En el hospital pediátrico van a recibir el mejor cuidado médico hospitalario Somos, es el hospital, el único hospital en Puerto Rico pediátrico Supraterciario Significa que ahí tú vas a conseguir todo lo que tú necesitas Para que tu bebé, tu niño, tu aljado, tu primito se pueda curar Y que pueda buscar un futuro de salud Así que nos encanta, estamos súper contentos Y nosotros estamos bien agradecidos de todo Puerto Rico Porque pesito a pesito, todos juntos vamos a lograr la mejor salud Para nuestros niños de Puerto Rico Gracias y los esperamos en el día Qué nítido Isabel me dijo también que iba a tener una mesita con un tipo de oasis en la carrera Pero por ahí, nosotros vamos a repartir agua a Sixto Así que cuando yo te vea así, todo sudado Pero obviamente no vas a estar cansado Porque tú eres tú, ustedes que estás fit y que corres ya de todo Pero vamos a tener agua Y tenemos unos noise crackers Noise makers, mejor dicho Para que todo el mundo anime a todos estos corredores Así que les deseamos a todos unos súper timing en la carrera Y sobre todo que todos estén súper saludables Nítido, así que ya saben gente Podemos donar tanto como con una gorrita Aquí está Como con el PopSocket O el Linger que es el que me acabo de llevar por ahí Podemos donar por ATH Móvil Así mismo es Así que nada, pesito a pesito Muchísimas gracias por todo Y suerte Six en tu carrera Nos vemos el domingo Isabel Claro que sí Bueno, entonces ya estamos ready Tenemos los paquetes Estamos todos listos Es cuestión de ahora llegar el domingo Mi número es el 526 Así que si me ves por ahí Nos vemos un saludito Recuerde donar para los jugadores pediátricos Y nos vemos el domingo en el Puerto Rico 10 carros Vamos allá